Música Tenemos otra sorpresa para ustedes en este tema Vamos buscando el sol por el mismo lugar En esta vida hay que saber buscar Si al final fue el tiempo quien nos puso aquí En esta vida hay que saber esperar La paciencia es la llave pero tenemos que luchar Contra el feudalismo moderno Señoras y señoras, Serkis Alfonso Música Cuando estés mal, cuando estés solo Cuando ya estés cansado de llorar No te olvides de mí porque sé que te puedo estimular Música 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 Cuando me mires a los ojos y mi mirada es en otro lugar No te acerques a mí porque sé que te puedo estimular Música Música No te acerques a mí porque sé que te puedo estimular Música 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 Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya me has pensado de llorar No te acerques a mí porque sé que te puedo estimular No te olvides de mí porque sé que te puedo estimular No te olvides de mí porque sé que te puedo estimular No te olvides de mí porque sé No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular No te olvides de mí porque sé que te puedo estimular ¡Ya, ya, ya! ¡Aye, ya, ya! ¡Canigo lo tengo! Gracias por ver el video.